No debí haber hecho eso. No debiste haber hecho esto. Ella no debió haber dicho eso. Ella no debió haber dicho eso. He estado haciendo algunos cursos en línea para aprender a hablar inglés muy bien. Lo he estado haciendo mal. Lo he estado haciendo mal. He estado haciendo las cosas a mi manera durante mucho tiempo. He estado haciendo las cosas a mi manera durante mucho tiempo. ¿Qué crees que he estado haciendo todo el día? ¿Qué crees que he estado haciendo todo el día? No hay nada de que preocuparse. No hay nada de que preocuparse. No fue una decisión fácil. No fue una decisión fácil. He tenido la oportunidad de aprender muchas cosas con usted. He tenido la oportunidad de aprender muchas cosas con usted. He tenido la oportunidad de aprender muchas cosas con usted. Yo he tenido el apoyo de mi familia y mis amigos. He tenido el privilegio de conocer gente increíble en mi vida. He tenido el privilegio de conocer gente increíble en mi vida. He tenido el privilegio de conocer gente increíble en mi vida. He tenido muchas bendiciones y momentos de felicidad de mi vida. He tenido muchas bendiciones y momentos de felicidad en mi vida. No estoy interesado en ti. No estoy interesado en ti. Ya no estoy interesado en ti. Ya no estoy interesado. Ya no estoy interesado. Eso es interesante. Eso es interesante. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea en ti.